Hoy son marcas, listos, arranca este segmento de los cuentachistes. Pero antes de presentarles a nuestros... Bueno, es que los cuentachistes están ya listos y preparados. Están ahí comiéndose las uñas. Quiero presentarles a nuestros invitados especiales, que son los encargados de encontrar el favorito hoy. Tenemos algo de música, música y además chupe. Música para el chupe, porque este es el rey del chupe, que felizmente lo recibimos aquí en Sábado Felices. John Alex Castaño está bien. También nos acompaña actor, locutor, realizado en producciones con nuestro canal Caracol. De eso estaremos hablando en un momento. ¡Hans Martínez nos acompaña! Alguien que en este programa mencionamos constantemente, con toda la alegría, humor y respeto del mundo, que lo queremos, lo adoramos. Que mejor dicho, es un amigo que conozco hace muchos años. Aparte de ser un gran ser humano, escritor, conferencista, bueno, de todo, de eso estaremos hablando con Alberto Linero. ¡Bien, Lino! Les quiero, queridos invitados especiales, presentarles a nuestros cuentachistes. Él viene a depender, porque fue el favorito la semana pasada. Vamos a ver cómo le va esta semana. Él viene de la ciudad de Manizales. Hugo Andrés García, en el Bajo Mundo lo conocen como Huesitos. Ustedes ya entenderán, aquí está, Huesitos. ¡Bien, Lino! Ay, disculpen la facha, pero es lo que hay. Es que les cuento que, imagínate, acabo de salir de la cárcel. Hasta dolorido estoy por aquí. No, 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 no me agarraron de mosalla, no, 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 yo soy un flaco decente. No, lo que pasa es que el colchón estaba muy duro. ¿Cómo era que me tocaba levantarme a medianoche a descansar? ¿Qué cosa? No, y me tocó con un compañero de celda que roncaba. Los guardias pensaron que estábamos talarando para escaparnos. Y si se pregunta por la calidad de la comida, pues ahí pueden ver. pues imagínese los otros presos ya me están echando el ojo que porque yo tenía más carne que el almuerzo y ese hacinamiento una cárcel le echa para mil presos y había cinco mil y soy tan flaco que alcancé a caber que ave María uno es muy de mala cena pues cómo sería el hacinamiento que le llegaron al director con la noticia señor se volaron 40 y dice uy menos mal porque estamos muy apretados aquí pero les cuento qué fue lo que pasó me acusaron a mí de robarme una caja fuerte yo una caja fuerte yo que cuando lleno mi alcancía necesito ayuda para bajarla del armario no hasta me di con el padre el dinero y me dice oiga y tú si lo hiciste no si esta mañana casi no me levanto porque tiene una vieja encima digo una cobija vieja que me pesa mucho bueno ya en el tribunal estábamos allá y el juez ¿cómo se declara el acusado? con mucha hambre no 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 inocente y culpable ah inocente su señoría lo que pasa es que y mi abogado no 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 yo lo defiendo yo soy su abogado su señoría mírelo usted cree que este esqueleto forrado este molde para hacer mangueras este al que se lo puede tragar una gallina y sacudilo oiga se podría robar una caja fuerte de 200 kilos no me defienda tanto bueno sí pero es que hubo testigos que lo escucharon haciendo fuerza ah sí es que yo estaba en el baño y uno allá pues no me cuente más oiga y usted por qué está sin las esposas no es que se me salieron yo no sé pero yo igual qué peligro voy a representar yo no mato ni una cucaracha la otra vez pisé una y me cargó dos cuadras no y me dice ah intento asesinato para la guanduquilla allá me clavaron me recibió un preso y me dice venga les recomiendo es mejor que aquí en la cárcel ande con una mano en el trasero porque se me rompió la pantalonita no eres una presa fácil para los depredadores sexuales mira como te está viendo Rocco Rocco un tipo musculoso de dos metros mirando y yo pero bueno puede mantener mi virginidad durante dos semanas no 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 pere 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 lo que pasa es que las dos semanas hubo un plan de fuga y entonces los compañeros los compañeros me llamaron y venga huesitos vos que sos como un alombriz vas a hacer un túnel para que escapemos y lo hará su abuela ah no lo quiere hacer quiere que traigamos a Rocco para que llegue al túnel pero por su ah no 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 esto parece y por ahí nos escapamos y ya estoy aquí pero ya me avisaron que Rocco también se escapó y que viene buscándome yo como que desaparezco chaitos dijo huesitos hoy tenemos un invitado especial muy musical que lo conocemos como el rey del chupe pero también el rey del guiso que es John Alex miren John Alex antes de entrar en materia musical como va el restaurante todos están invitados una bendición es un regalo de Dios creo que fue mi niño Dios del año pasado mi cumple de este año y me siento feliz de no solo cumplir un sueño de un trabajo que aprendí a hacer ayudándole a mi madre en las fincas a hacer comida sino que ahora tenemos un restaurante donde vendemos esa comida que aprendí a hacer con ella que es re típica como bríjoles zancocho sudado empanada rellenita todo aquello que nos encanta ahí en Pereira el rey del guiso que rico bueno y sé que andas con un nuevo bueno ya no es tan nuevo pero un nuevo sencillo que juré juré sí señor ahorita antes de la pausa estaban con los gansanrisas cuadran lograron cuadrar algo con los gansanrisas a pesar de que los hombres que no entienden inglés logramos la vaina me llama la atención que el siguiente cuentachistes tiene un arroba ahí lo encuentran como alas de cucaracha lo estoy que lo veo y no entiendo porque no es que pare bueno en fin vamos a ver porque aquí está desde la ciudad de Bogotá Cristian Rosso buenas ¿cómo están? bien yo no yo sé que estoy sudados felices sí pero traje chistes tristes había una vez un plato que quería estar muy sucio pero no pudo se fregó es triste que exista gente tan homofóbica que ni siquiera escucha trans un día un día Michael Jackson no vendió ni un solo disco y ese día se blanqueó es triste que los adolescentes parezcan presos por esos barrotes tan inmundos yo quería escribir un chiste muy corto pero no pude me quedo grande es triste trabajar en una compañía pero sentirse solo es triste que se me olviden los chistes en televisión pero es más triste que traje la libreta que no era un día me preguntaron Cristian has escuchado hablar de los pañuelos yo le dije me suenan es triste que un fantasma guapo no espante es pinta yo me pregunto si los fantasmas salen a marchar serían manifestaciones si a ese chiste no le gustan los fantasmas siempre hacen buh había una vez un aguacate que era muy estúpido porque no era muy pepa había un helado que era aún más estúpido se cierra una ola una fresa se murió y la cremaron ya para terminar es triste y es irónico que algunas marchas feministas pues terminen en desmanes ya haces todo mi tiempo triste muchas gracias muchos invitados están aquí quiero saludar a uno de ellos que miren la felicidad que tiene calma 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 yo sé él es actor es locutor es presentador también ahorita le quiero preguntar algo porque yo quiero acordarme de ese papel que hizo en Bolívar creo que fue por lo cual recibió nominación mejor actor de reparto en los india catalina está con nosotros Hans Martínez sí fue en Bolívar ¿verdad? sí así es Hans ¿tienes dos obras de teatro ahorita en camino? ¿ya están funcionando? sí estamos haciendo temporada en este año con dos obras maravillosas tengo la oportunidad de ser parte de las dos una se llama marido por horas hemos tenido temporada en diferentes teatros acabamos de salir de Cabaret Bogotá y vamos por un sitio que se llama Sargento y Pimienta el próximo sábado estaremos yo creo que arrancando y bueno estamos también con otra obra en Cabaret que se llama Sueño en la disco sueño en la disco sueño en la disco sí ¿y eso de qué? discoteca sueño en la disco es todo el tema de los años 70 rescatar la música que realmente marcó esta época los Bee Gees música de pronto de Michael Jackson cuando estaba con los Jackson 5 hay bastantes canciones del género que son realmente para los amantes de la música de disco se llevarán no solamente la actuación sino hay un musical completo casi 40 artistas en el escenario bailarines y si queremos más información de esas dos obras ¿dónde las conseguimos? por supuesto les voy a dejar en la parte inferior en mis redes sociales voy a hacer una historia para que ustedes puedan entrar a conocer todo lo que tiene que ver con Marido por Horas y también Sueño en la disco dos obras que están en la cartelera ahorita en las principales plataformas ahí lo pueden encontrar un aplauso grande para Hans Martínez gracias les quiero presentar a la única mujer que hoy en los 90 chistes ella viene por primera vez al programa así por favor hagámosla a sentir bien bien la primera vez viene desde Medellín su nombre es Vanessa Viana Vane Viana ella y estando aquí la primera vez me dice Gatico por favor diga que yo soy modista ¿verdad? modisto y madre de dos hijos entonces la recibimos con ese cariño de aplauso a Vane Viana buenas noches buenas noches ¿cómo están? buenas noches si soy madre de dos hijos y muchos al oír eso me miran y me dicen usted tiene dos hijos ¿y dónde? yo pues en la casa no aunque yo los entiendo yo los entiendo porque yo ni siquiera aparento la edad que tengo y es que yo tengo una teoría mi mamá nunca me llevó a un control de crecimiento y desarrollo no me vio que yo no me estaba creciendo que había partes de mi cuerpo que no se estaban desarrollando aunque esto en parte también es genética porque yo no conocí a mi papá pero sé cómo son sus tetillas gracias a la genética tengo una parte de él o sea yo a veces cuando era niña y quería salir me miraba al espejo de aquí para abajo y me decía mamá ¿para me dejas salir? y me dejaba me daba permiso y mi mamá es que sepa ¿a dónde va? y yo le pedí permiso a mi cucho yo era muy pobre bueno yo no era la pobre la pobre era mi mamá listo yo fui un daño colateral y aguantábamos mucho hambre aunque crecimos en el campo y las guayabas nos salvaron porque mi mamá usaba la guayaba para todo mi mamá hacía jugo de guayaba dulce de guayaba sopa de guayaba puré de guayaba con guayaba hacía bistec de guayaba ¿por qué los gusanos reemplazan la carne? ¿viste? ah ustedes han comido esas guayabas gusaneras que uno las muerde y está el gusanito y es que y trata como de esconderse tú eres la proteína de mi almuerzo yo hubiera podido crecer otro poquito engordar pero los piojos no me dejaron yo era piojosa yo era tan pero tan piojosa que los piojos se dividían en comunas y los que vivían en la coronilla no iban a las partes más bajas que porque había mucha liendra y habían piojos que traficaban sangre es más a mí me picaban zanco y se le tiraban tres piojos a ver que te está robando lo mío muchas gracias y mi mamá y ya mi mamá fue descansada de verme así toda sequita hizo un acuerdo de paz con los piojos les dijo vea hagan lo suyo háganlo pero sean discretos no se dejen ver no bajen por la frente ni se hagan en la camiseta blanca del yombe pero había sobrepoblación nada que hacer entonces mi mamá ya cansada fue cogió unas hojas de guayaba las sirvió me las echó en la cabeza y santo remedio santo remedio cuando me tusó pero llega mi mamá y me tusa con el bullying que me hacían a mí cuando niña a mí me hacían bullying a mí me hacían bullying por flaca por pecosa y por orejona y se burlaban de mí sin importar yo cuánto sufría lo difícil que era para mí caminar cuando venteaba y llega mi mamá y me tusa y yo de ojos verdes yo parecía a Smigol gracias es más estoy segura que el creador del señor de los anillos se inspiró en mí para ese personaje me vio por ahí agachada comiéndome unas guayabas mi preciosa muchísimas gracias mi nombre es Vanelian bueno es un invitadísimo especial hoy aquí en los cuentachistes yo cada vez que lo veo y lo abrazo siento la energía porque realmente transmite eso buena vibra es un man buena onda un man buena gente un man lleno de toda cosa positiva chévere bacano aquí ha estado anteriormente en el programa nos ha colaborado muchísimo siempre lo mencionamos y aparte de ser conferencista escritor es un increíble ser humano Alberto Linero he estado hoy aquí en Sábado Felices que bacano poder estar con todos poder saludar a este público tan chévere y feliz de compartir con ustedes siempre y es verdad que uno te ve estás cargado de buena vibra toda la vida y además es realmente orgánicamente natural es así tú eres así sí yo creo que soy así yo creo que trato de ver la vida siempre con optimismo trato de que la esperanza crezca en mi corazón no sé creo que hay una conexión especial con el dueño de la vida con el man del apartamento azul y eso ayuda a que las cosas funcionen el man del apartamento esa está buena y el man también te ha ayudado a escribir libros pues esas inspiraciones que el libro más reciente fue cuál mira yo acabo de publicar espiritualidad para humanos donde hago una propuesta espiritual donde quisiera decirle a la gente mire entrenarse espiritualmente es una manera de vivir cotidiana y felizmente es decir el plan mío es que la espiritualidad sea una cosa muy cotidiana que nos ayude a conectarnos con nosotros a trascender y a ser felices porque la única razón de ser de estar aquí es ser feliz Alberto Linero un aplauso grande para Alberto Linero ¡Bravo! Viene de Cali lo conocen como el sultán de la parodia aquí está Jairo Díaz en los cuentos de este ¡Bravo! Hola familia ¿qué tal? Buenas noches ¡Buenas noches! Eso así como me acaba de presentar el gatico Jairo Díaz el sultán de la parodia soy caleño caleño por parte de mi madre soy paisa por parte de un amigo de papá pero bueno ¿qué? así he tenido buenos reconocimientos en la vida uno de ellos me lo hizo mi padre me reconoció como su hijo tengo otro reconocimiento que me hicieron en la fiscalía y por ahí tengo otro por demanda de alimentos tengo una historia una historia donde no voy a mencionar sino nombre de países nombre de países es una historia también romántica muy sensual ¿cómo les parece que en una ocasión me fui para el África y allá conocí a una India y eso cuando me vio se quitó el Brasil se bajó la Europa y me han mostrado la China yo le dije que dejara de ser tan Suecia y tan Bulgaria que se lavara bien esa Checoslovaquia pero con harto Japón la verdad es que yo ya la vi muy Rusia pues mire tenía Túnez en el Mozambique en el Colombiano y Trópico de Cáncer por los lados del Morrosquillo y la muy Indonesia me dijo Sultán pero ¿por qué en Perú y Chile te gustó tanto la Trinidad y la Tobago? yo le dije hombre porque le vi más grande el Panamá incluso cuando te la vi en Haití paré la España saqué la Bélgica y me dijo que Kenia que le hiciera Minnesota que entrara por las Honduras de su Cuba como un Salvador que tenía para Dallas un buen Puerto Rico que me lo haría Madagascar hasta que me viena Sudán y como yo soy de los que Noruega y para no hacerlo de Málaga con esa Varsovia le dije mi querida Francia se equivocó porque yo Jamaica ni en Múnich haría eso y más bien cambio de tema porque creo que irán a liberar a mi querida Lidia que está en Canadá muchas gracias luego a John Alex a Hansi y a Alberto están ahí ellos muy concentrados porque ellos quieren saber cuál es el favorito o favorita esta noche de los cuentachistes pero ya mismo lo vamos a conocer porque seguimos con más en este programa que se llama ¡Nos vemos! Hemos llegado el momento de conocer cuál es el favorito o favorita de la noche aquí en los cuentachistes gracias a nuestros invitados especiales para que pida un aplauso grandísimo a John Alex Castaño a Hans Martínez y a Alberto Liñero a ustedes gracias por acompañarnos hoy bienvenidos siempre a esta su casa John Alex buenísima bacanísima pegajosísimo juré ya uno sale de aquí a chupar y a comer y hágale pues una persona una persona con tanta rebe con tanta distorsión en la música me diga a un popular que se pega gracias qué bueno Julio Castigo gracias bienvenido siempre a Hans éxitos con tus obras de teatro y te seguiremos viendo en todas las producciones que podamos aquí en nuestro canal Caracol un abrazo a todo el público de Caracol gracias por la invitación a ti de verdad todos sábados felices y espero verlos en el teatro seguro ahí estaremos señor Alberto Linero su merced es el encargado de decirnos cuál es el favorito o favorita que se lleva como dices tú cuatro barras cuatro millones de pesos de regalo mira quiero decirte que aquí con John Alex y con Hans no fue fácil porque hubo mucho talento no es un cliché de verdad que mucho talento lo decimos ¿no? favorito de la noche mira el favorito de la noche lo digo entonces de una lo digo cantando creemos que Huesito debe ganarse los cuatro barras eh Huesito 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 venga parce háganle nos vemos la semana muchas gracias por favor vuelvan gracias gracias nos vemos gracias Huesito y así nosotros decimos que seguimos con más aquí no para la alegría porque esto se llama Chau Huesito Chau Chau